¡Gracias por ver el video! 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 ¿Verdad por ver el video! Y entonces con los años me fui volviendo un vendedor más o menos con Técnica y ayudaba a la gente, a los chicos nuevos al señor de vender y me inventé un curso de ventas y viví de eso mucho tiempo vendiendo cursos de ventas a vendedores de alta performance después Un día caí en una consultora de franquicias, la Franchising Advisor de Jorge Bliemann uno de los mejores abogados de franquicias en la Argentina excelente consultor y caía ahí a entrenar a los vendedores de franquicias, que había dos, no estaba muy desarrollado y no había nadie, o sea, había organizaciones de venta, a mí me tocaba trabajar en ese momento ya trabajaba para una empresa tenía una franquicia de una empresa que se llamaba Peray & Trace Internacional, que es una empresa para mí la mejor del mundo de desarrollo de vendedores está en más de 50 países y yo era representante de la Argentina, entonces fui ahí a trabajar digamos, a enseñar a los vendedores y me di cuenta que había organizaciones que vendían casas, autos, barcos pero franquicias no, aún hoy Juan, no hay organizaciones que vendan franquicias en Latinoamérica de hecho nosotros quisimos hacer una alianza con alguien de afuera de hecho fuimos hasta México y tuvimos que poner nuestra propia oficina porque no encontramos gente que venda franquicias y bueno, y así fue como llegamos a ser una consultora de franquicias Mirá, qué bueno, qué bueno y Advisor tenía un medio también, ¿no? Sí, en ese programa en esa época hacía un programa yo colaboraba apenas, yo era nuevo un programa que se llamaba Franquicias y Grandes Marcas que iba de los sábados a la mañana y hace unos 25 minutos firmamos un contrato con Net TV y vamos a hacer un programa de franquicias que se llama Franquicias que crecen que es un programa nuestro de nuestra consultora para promover el sistema ¡Wow! Muy bueno ¡Felicidades! Toma la primicia Absoluta, creo que ni mis socios, ¿saben? Salimos el enero sábado 11 de enero el primer programa firmamos un contrato por 3 meses por 13 programas y bueno, la verdad que nuestro sueño es hacer siempre programas pero bueno, primero hagamos los primeros 13 que para eso nos contrataron Sí, sí, ¿sabes qué? Nosotros con la radio lo mismo, ¿viste? Empezás un poquito ahora renovamos seguimos el año que viene ¿viste? Cuando vos decís son pasos que tenemos que ir dando y bueno, la verdad que bueno, felicitaciones y bueno, no me quiero mezclar porque me encanta no, no, no ya te iba a preguntar algo del programa de televisión de la jaula pero Ah, sí, muy interesante Muy interesante pero quiero seguir con la línea esta Sí Entonces profesionalizaste el modelo comercial el modelo de ventas digamos y tenías tu propia academia por decir una forma coachaste, ayudaste colaboraste enseñaste todo lo que aprendiste Sí y bueno participaste en el programa estuviste con este abogado de franquicias y tu socio ¿de dónde aparece? O sea Mucho después 10 años después fui a estudiar coaching ontológico Sí al ICP hace 15 años atrás o una cosa así cuando recién empezaba y un alumno que yo llegué tarde como digamos tercera semana cuando había empezado el curso fui a exigir a la directora no anotarme no, pero ya empezamos no, no yo necesito aprender esto bueno Y ahora quiero ya Sí, ya de onda además yo pensé que era un curso pero terminó siendo una carrera de dos años donde hubo que estudiar mucho es una carrera terciaria Sí, sí, sí de la línea de Echeverría Sí, exacto de la ontología del lenguaje de Echeverría Maturana, Echeverría se ven todos y claro de hecho Echeverría es uno de los fundadores del ICP un nivel de docentes increíbles y vino un alumno que me dijo bueno me conoció al otro día me dijo mira estos son me trajo 10 libros fotocopias esto es lo que tenés que leer yo dije bueno qué bueno le habré caído bien pensé y después veo que lo hace con otro alumno y con otro o sea no era yo era él el bueno y terminó siendo socio mío después de 10 años Daniel Simonetti de socio hace ya hace 14 que trabajamos juntos qué bueno si nosotros tenemos un sistema que cuando alguien trabaja con nosotros después de 8 o 10 años lo hacemos socio con un porcentual menor y así arranca y bueno ojalá sea socio mayoritario esa es la idea de nuestro sistema es muy bueno bueno y ahora sí vamos a nace franquicias egreses sí cómo es esto de las franquicias cómo se les ocurre o sea y por qué el mundo de las franquicias es decir cómo se chocan los dos con la idea cómo nace la idea o sea acordate del primer día o sea sí o cuando están manejando la idea había un libro de Zaporiti que se llamaba marketing de concepto que fue el primer libro de franquicias de la Argentina año ya ni me acuerdo 91 y yo lo había leído me había fascinado yo trabajaba por una empresa le decía al dueño hay que franquiciar en Mar del Plata hay que franquiciar no entendía mucho el dueño cuando empiezo a trabajar en Rain and Tracy y llego a Buenos Aires porque yo vivía en Mar del Plata llego a Buenos Aires y me contrata a esta consultora vi el mundo por dentro y me encantó me encantó esto de que sea no vertical que sea porque las franquicias no son horizontales que quiere decir o sea si vos compras una franquicia a alguien ese alguien el dueño de la marca no está por encima tuyo porque vos sos socio prácticamente pusiste dinero no sos un empleado pero tampoco sos un negocio propio tampoco sos independiente o sea no sos dependiente no sos empleado perdón ni independiente sos interdependiente y la verdad que las empresas hoy y todos lo sabemos con los milenios la gente busca la interdependencia ni la dependencia ni la independencia o sea la interdependencia y eso fue lo que me fascinó del sistema y es lo que promovemos en nuestra organización sí y te voy a hacer te voy a mechar una pregunta que me hubiese gustado hacerlo más adelante pero soy inquieto absolutamente como se llama impaciente yo cuando veo los modelos cuando alguien adquiere una franquicia obviamente tenés que seguir los procesos que la franquicia madre digamos el dueño de la franquicia de la marca te impone o sea bueno podés hacer lo que querés tenés que seguir determinados reglamentos hasta desde el marketing la comunicación que a veces se encarga la casa matriz así es y vos aportás dinero que se yo pero yo me quedé bastante en el tiempo con el tema de franquicias pero había una época que te daban franquicias por ejemplo por dos o tres años y vos tenés que renovar pero entre lo que pagabas al inicio más lo que pagabas la renovación todo es como que la vuelta cuando la van a esta gente porque es complicado así era ya no es más así por eso te quería preguntar cómo evolucionó porque me imagino que habrá evolucionado el sistema pero viste que antes había un momento que vos decías adquiero una franquicia tengo que hacer una inversión inicial de X y aparte con el local todo lo que lleva que ustedes dan ya mi hermano después me contás pero digo cómo evoluciona esto porque viste es increíble la cantidad de dinero que ponían al inicio y a los dos o tres años tenían que renovar la franquicia con otra tanda de dinero y o sea interdependiente todo bien pero en realidad el que más se beneficiaba era el dueño de la franquicia o sea cómo evolucionó esto así era Juan tal cual de hecho en principio las franquicias si bien nacen en Europa las que llegan primero a los territorios latinoamericanos son las norteamericanas con sus hamburguesas con sus conceptos y ellos tienen un sistema que a los tres cuatro años cinco te renovaban y te cobraron otra vez el fee de ingreso que es lo que uno paga por el derecho de uso de marca y la verdad que era así como vos decís o sea se quedaban con la plata tuya en los tres años de trabajo o estaban firmando un contrato hoy que te lo iban a renovar dentro de cuatro años y no sabías a qué precio hoy ya no es así hoy las renovaciones son automáticas y sin costo por lo menos de nuestras franquicias y nosotros promovemos eso porque no corresponde firmar un contrato hoy y que dentro de cuatro años yo te voy a contar las costillas y te voy a cobrar algo arbitrario entonces nosotros en nuestro sistema y el sistema que usan la mayoría de las consultoras hoy es pagás el fee por única vez y se renueva automáticamente cada cuatro años y todo lo que hay ahí todos los muebles son tuyos el primer día eso es lo que corresponde y eso es lo que es el 90% de las franquicias en la Argentina al menos así es muy bueno cambió bastante entonces sí porque fuimos aprendiendo nosotros los latinoamericanos hemos mejorado el sistema de franquicias yo creo que el día que nosotros y le digo a los empresarios argentinos esto vayamos a Estados Unidos con un sistema de franquicias nuestro es superadora de Estados Unidos porque ellos tienen un sistema poco casi sin alma viste van a los números viste que los sajones son medio fríos los latinos somos más humanos si me permiten el término sí 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 o no sé más latinos y nosotros le dimos la dimensión humana al sistema de franquicias por ejemplo esto ya capacitación permanente que los tratos sean ganar ganar de verdad que sea equilibrado que sea interdependiente este tiene este es el sentido de las franquicias son muchas más amigables las franquicias latinoamericanas que las norteamericanas y que las españolas y bueno que las europeas en general qué bueno sabes que es muy interesante tengo ganas de profundizar a ver si te acordás el caso de éxito en marcas y el caso que no haya sido tan exitoso y cómo lo pudieron revertir porque ustedes también ayudan al que no le está yendo bien sé que también ayudan y colaboran mucho pero antes de abordar eso me interesa saber hay empresas de servicios por ejemplo una consultora que quiera tener sucursales y que alguien adquiere una franquicia o una agencia de publicidad o sea un estudio de diseño que diga o un estudio de arquitectos que diga yo soy el arquitecto Juancito y estoy en Buenos Aires pero me interesa vender mi franquicia porque quiero tener representación en Mendoza en Neuquén en Chile y en Paraguay no sé se me está ocurriendo cualquier cosa ¿existe franquicias para ese tipo de modelos o es todo para comercio de la calle? es muy buena sí existen hay tres tipos de franquicias textiles gastronómicos y de servicios esto sería de servicios claro premisa número uno tenés que ser exitoso y tener un sistema de captación de clientes muy bien y hacer bien digamos las operaciones y fidelizar al cliente si vos tenés eso ya seas arquitecto o abogado o publicista como bien dijiste y sabés hacer eso bien lo tenés claro lo tenés conceptualizado eso es clonable no es clonable mirá yo hago lo mismo que todo el mundo entonces bueno tiene la barrera muy baja y no sos seductor para el sistema de franquicias para un inversor quien va a querer invertir en algo que no que por ejemplo si yo soy publicista y compro una franquicia de una agencia que me da clientes que me enseña un know how saber cómo la compro o arquitecto ahora yo soy arquitecto y viene otro arquitecto y no me asuma valor difícilmente la compre es decir premisa número uno tenés que ser exitoso y tener muy claro tus procesos de captación de clientes y de cierre de operaciones digo de que el cliente compre y cuando alguien quiere construir una franquicia ustedes lo asesoran también en la generación de demanda o sea justamente en esto en la generación de clientes todo o ya si no tiene el modelo la persona que quiere construir una franquicia de su producto o servicio si no tiene un modelo establecido con proceso ustedes se corren mira tiene que tener un modelo establecido con proceso porque tiene que ser exitoso vos decías el franquiciante el dueño de la marca te impone un sistema y lo que te lo impone es el éxito que ya tuvo el mercado te lo impone no es un capricho el franquiciante es decir a vos te conviene esa imposición porque el franquiciante el dueño de la marca desarrolló un negocio por 10, 15, 20 años y tiene 3 o 4 o 5 que son exitosos y sabe cómo captar sabe cómo vender cómo mover el producto cómo comunicar cómo capacitar al personal porque esta lámpara va acá este mostrador va allá porque uno lo aprendió como vos tu profesión la aprendiste equivocándote y acertando pagando derechos de piso cuando un franquiciado un pequeño inversor emprendedor compra una franquicia se está ahorrando el derecho de piso entonces si el franquiciante te dice la planta va acá y es natural no es de plástico regala planta porque es la natural que es la que va porque por supuesto no se las sabe todas y siempre hay cosas mejorables y puede aportar pero es como decía Picasso mira Picasso decía si querés romper las reglas primero aprendelas y manejalas bien es como que yo me ponga ahora a hacer radio y me quiera imponer y inventar primero te escucho a vos y te hago caso y después tendré mi estilo pero primero tengo que ser respetuoso de la experiencia de los demás yo que vos voy escuchando a otro pero anda escuchando a otro no me tome como consejero bueno por algo está donde está ya todo bien muchas gracias bueno ahora ahora sí te pido empecemos por el caso que más les costó o sea si no querés nombrar la marca no importa puedo perfectamente o si tenemos un gran fracaso nosotros guau fracaso está bueno porque el fracaso del fracaso aprendes si si y como revirtieron mira te voy a contar algo que ojalá lo aprendan todos porque la verdad este programa nosotros venimos a promover el sistema pero venimos a dejarle algo a los que escuchan que les sirva para para su negocio para su emprendimiento para su vida el 90% de las personas que nos escuchan son dueños de pymes emprendedores del mundo de emprendedores de Endeavor Guaira de todo ese ecosistema porque gente que nosotros trabajamos o dueños de pymes que trabajamos también con un montón de pymes o sea que y esto lo viralizamos lo mandamos por el link por whatsapp a vos te va a ver un montón de gente más allá de los que nos están escuchando o viendo porque Generadores TV la radio que se ve transmitimos imagen en vivo en esa pantalla te estás viendo es lo que se está viendo en vivo ahora que bueno ojalá me esté viendo mi tía que siempre avisale ahora le avisamos en el corte en la tanda le avisás mira lo van a entender perfecto aquellos que son exitosos aquellos que no todavía no lo van a entender que nos pasa a nosotros cuando el mayor fracaso que tenemos es cuando empezamos a ser exitoso al comerciante al emprendedor que tiene uno o dos locales y empezamos a venderle franquicias y llegamos a 30 50 100 locales y eso hace que cuando vos empezás a ser exitoso en un país que cuesta o sabemos lo que estamos hablando siempre hay crisis y estas cosas de contexto en Argentina si créeme que eso pasa entonces que pasa la gente te empieza a felicitar porque te ve que tenés uno o dos locales que creces que te hacen notas en los medios y te empiezan a palmar la espalda y vos decís ah bueno y se empiezan a reír de tus chistes y sos más alto y más bonito y tenés más razón y entonces y la gente se te empieza a acercar empezás a creártela que sos el rey de la empanada o del zapato o del de lo que sea y ahí es donde empieza el fracaso empieza el ego lo primero que hacen y los y deben saber de lo que estoy hablando muchos empiezan a a ser déspotas no pero pará que no me quiere vender que no me venda no quiere comprar que no compre empiezan a echar a su gente de confianza el que lo ayudó cuando no era nadie porque le cuenta las costillas o porque le debe y empiezan a a querer que el éxito sea de ellos y empiezan a tomar profesionales que lo que hacen es palmear de la espalda decirle si Juan si Juan si Juan que bien que haces todo y ahí empieza la debacle del negocio lo hemos pasado con muchísimos pymes que hemos desarrollado nos pasó con nombre y apellido nos pasó realmente increíble gente que uno admira gente muy buena y podría hablar y no por decir no hablar mal de nadie porque no es el objetivo mío ni menos de este programa pero lo digo a propósito porque nosotros hemos tenido marcas que las llevamos de 2 a 100 locales a 180 locales y en un momento se la creyeron y le empezó a ir mal porque empezaron a tratar mal inclusive a los franquiciados a sus socios estratégicos que habían invertido bueno si no les gusta que se vayan entonces nosotros que le decimos cuando empezamos lo primero que le decimos es en realidad en el éxito está la semilla del fracaso en cuanto vos te la empezaste a creer ayer hablaba con un boxeador Agustín un chico que es campeón latinoamericano está por pelear por la corona del mundo casualidad vino a la consultora y pide un pibe joven 21 años imaginate va a pelear por la corona del mundo no es broma tiene cuatro campeonatos internacionales y yo le decía el día que te la creas se termina tu carrera el día que crea que empiezas a salir con las modelos que empiezas a despilfarrar a no entrenar bueno lo mismo pasa con un pyme aunque uno no lo crea entonces viste una vez Maradona se le subió el dios en la cabeza si bueno Maradona a Messi que uno lo admira a Messi que Messi sigue siendo humilde y es Messi bueno nosotros empezamos a vender local y le debe pasar a algunos que tienen cuatro o cinco locales le va bien y se creen los reyes de ojo siempre la humildad siempre la escucha la gente que te ayudó valorala aprende sé amable con todo siempre yo creo que nuestro gran fracaso fue una vez nosotros vendíamos una franquicia de Panchos que se llama Peter Hawk Dog que está enfrente de la plaza de Devoto la gente hace fila las salsas divino y claro empezamos a vender Juan el dueño divino excelente persona le habíamos vendido 15 a 20 locales y me dijo si Daniel pero no es lo que yo quería porque yo no quería ser empresario ahora tengo 15 locales tengo una farga dos camiones y se fue y se compró unas cabañas en Ibaté en Corrientes y se fue a Corrientes dejó a los hijos a cargo ay Dios mío lo que fue y cambió el management quedó un solo local quedó un solo volvimos a Devoto exacto bueno y antes de entrar a la cárcel de Voto porque si hacemos acá la radio nos mete presos y no vamos a la tanda vamos a transcurrir estos minutitos de tanda así seguimos con esta apasionante entrevista con esta Enseguida volvemos con más información. Generadores TV Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-2272583, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. Ya se viene noche buena, ya se viene navidad, ya se viene el verano Y la costa va a estallar Si, con esta rima estoy muy lejos de que sea el hit del verano Pero bueno, me sirve para contarte que las automotrices ya se preparan para plantar bandera en la costa argentina Y una de las marcas que ya puso primera es Hyundai Que ya dijo que va a veranear en Cariló Que va a plantar bandera desde el 18 de diciembre hasta el 29 de febrero Y ahí vas a poder hacer un test drive con la Ioniq o con el Kona de Hyundai Vas a poder disfrutar, chusmear, ver un poquito por dentro la Hyundai Santa Fe o la Veloster Y me parece que está muy bueno lo que hace Hyundai De llegar tempranito a la costa Y a los primeros que van vacacionando Bueno, que ya vayan disfrutando de lo que son las máquinas Sientan, puedan sentirse en un Hyundai Y obviamente que luego, si te da el bolsillo Bueno, puedas comprarte alguna de estas máquinas Esto es el comienzo Te puedo asegurar que en lo que va de los próximos días Te iré contando más de lo que va a ocurrir en el mundo del verano Omint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico Con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 OnFit La primera cadena de gimnasios low cost Premium de la Argentina www.onfit.com.ar Ay, pero qué tarde, qué se me hizo Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito Son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Hacer crecer tu empresa Es más fácil Estando informado Sabemos lo que tu empresa necesita Seguimos escuchando Generadores TV ¡Suscríbete al canal! Volvemos al aire Dani, ¿cómo va todo? Ya descansamos un poquito Seguimos charlando Muy interesante En el corte Ahora Contame por favor Caso de éxito O sea, ¿cuál fue el más grande Que vos digas El que más orgulloso estaba Más allá de que todos Son como hijos Me imagino Porque los haces crecer Pero decir ¿Cuál es la marca Que más me encantó Y que más explotó? O sea, vos decís ¡Wow! La verdad Para ser honestos Tuvimos dos o tres Sí, sí La primera fue Medialuna del Abuelo Que viste Que en el año 2000 Empezaron a proliferar Las Medialuna del Abuelo Que decían Que estaba bueno Porque había uno con 50 Y te la revendían calentita Y era una época dura Y era una época dura Porque la crisis del 2000 Mucha gente en la calle Que tenía indemnización Y se refugiaba En Medialuna del Abuelo Y aún hoy Existen los locales ¿No? Sí O sea, vendimos 190 locales En tres años Fue nuestro primer éxito Hace poco estuve en un evento Con el dueño ¿Con Sánchez? Con José Un divino Eugenio Sánchez Eugenio Es un genio No es un tipo normal Sánchez Eugenio Sí, sí Bueno, tuvimos la suerte Un día Él tenía un cuadernito azul Que anotaba todo Y teníamos un solo local Que nos iba mal encima ¿Viste? No pegamos una Pero en un momento empezó Vendió 300 docenas Y dijimos Tenemos 100 locales No me olvidó más ese momento Y llegamos a 180 locales Después se enfermó Se retiró Decreció la compañía Pero después volvió Y la hizo crecer Y hoy están ahí Las franquicias Hace 20 años Que le dejan 50 40, 50 mil pesos A los franquiciados por mes Y ahí están Y son 130 locales Así que no va mal No va mal Después, bueno Hemos hecho crecer A Meda Inmobiliaria A Solo Empanada A Fábrica de Pizzas Este año el boom Fue la Birra Bar Uff Que es un boom Abrimos 10 locales Pero vendimos unos 18, 20 Que le de 300 mil dólares Cada uno No es broma Claro Y hay cola todo el tiempo La Birra Bar Es una hamburguesería muy conocida Pero la verdad Que nunca me había preguntado Esto así Y la verdad que Si hemos desarrollado Una empresa que Para nosotros es distinta Y es un éxito Es franquicias que crecen Y no lo digo Para tratar de venderme Sino porque Somos una empresa Que lo veníamos hablando Con Luisana Decíamos Lo logramos Porque ella entró Hace 5 o 6 años Y éramos más chiquitos Teníamos una oficina En Cabrera Hoy estábamos En una oficina más amplia Cumplimos 20 años Hace 3 semanas Lo festejamos Y tenemos una organización De 30 personas Donde todos somos Interdependientes La mayoría Emprendedores internos Casi no hay sueldos En nuestra organización Somos todos emprendedores Nos va muy bien Tenemos oficina propia En México Vendimos nuestra propia Franquicia en Córdoba Hacemos un evento En el Sheraton El jueves pasado De lanzamiento Estamos vendiendo Trasladando Know-how nuestro A distintos países De Latinoamérica Hemos hecho crecer Empresas Vendemos franquicias En 16 países De Latinoamérica Y estamos felices Además somos felices Por lo que hacemos Y nos va bien Nos cuesta todo mucho Ahora vamos a tener Nuestro propio programa De televisión Como todo Emprendedores Que venimos de abajo Todos Pero creo que Nuestro mayor éxito Creo que nuestra propia Compañía Por la salud interna De la compañía Porque fue un sueño Que de ser una compañía Libre Nosotros no tenemos Horarios Tenemos otra manera De trabajar Más moderna Pero lo empezamos a hacer Hace ya 20 años Cuando no existía Todo esto Porque era lo que Nosotros queríamos Nosotros reéramos Vendedores Y habíamos sufrido Muchas cosas De otras compañías Que a veces Nos hacían a los vendedores O a otros vendedores Y dijimos Vamos a hacer una organización Ideal para vendedores Y la verdad Que fue así Bueno Eso Bueno Buenísimo Aparte Qué bueno Escuchar Gente que le va bien O sea O tenemos suerte O Tincho Elige muy bien los casos Pero siempre venimos Acá viene gente Que nos cuenta cosas lindas Y que les va bien Y transmitir un poco De optimismo Cuando uno abre Los diarios Los portales Y ve Che La verdad Que viene todo Oscuro Los panoramas De un gobierno O otro Son todos oscuros Qué lindo Escuchar casos Para que No escuchemos solamente La parte negativa Del país Sino que Esforzándote Cuando yo hablo Con mi equipo de trabajo Digo tal vez este año Tenemos que No el doble Sino picar el cuádruple De piedras Pero los vamos a picar juntos Y vamos a salir adelante Y vamos a crecer un poquito más Y todos los años Tratar de Mejorar Y cambiar Y bueno Y medir lo que hacemos O sea Porque hay cosas que No siempre hacemos todo bien Y está bueno Si no medimos Si no medimos No podemos mejorar Ni cambiar nada Entonces con procesos Internos también Me parece que algo Es algo muy interesante Ahí estamos viendo Imágenes De los que nos están viendo En este momento O después cuando viralicemos Vamos pasando imágenes De marcas que han desarrollado O de ustedes mismos La verdad que Si Estamos inaugurando locales Una vez por semana Prácticamente Y somos felices Porque ¿Qué hacen? Hay pequeños emprendedores Que tienen 500 mil pesos Un millón de pesos Que es lo que vale una franquicia Ponerla en totalidad Nosotros abrimos El local llave en mano Es decir Hacen la inversión Digo cuento Para que la gente sepa ¿Cómo es? Esa es la pregunta Después Perdón No, no Pero dale Ya que estamos ¿Cómo es? No, porque estoy viendo Las imágenes Sí Contanos una franquicia O es un valor promedio Un valor promedio O sea Un millón de pesos Sí Más o menos Un millón de pesos O sea Quieres en el local Compras la franquicia De pintura en adelante Es decir Invertís Hacemos un contrato de franquicia Y vamos Lo pintamos Ponemos heladeras El cartel Ropa personal Stock inicial Evento inaugural La marca te enseña Todo en general Te lleva al stock Te hace el marketing Y se abre Y se hace un evento inaugural Y a vender Y bueno Y te deja 50 100 mil pesos por mes De acuerdo Al negocio A tu pericia también Cómo lo vayas a llevar Cómo te manejes vos Con tu personal Con los clientes Con el producto Y es generalmente Un autoempleo digno General Algo que vale Un millón de pesos Un millón doscientos Un autoempleo No son negocios financieros Son negocios de producción Y de empleo Obviamente tenemos negocios De cien mil dólares Doscientos mil dólares Que ahí sí Ya no necesita No requiere Que el franquiciado Este activo Puede poner gente Y seguir trabajando De lo suyo Porque convengamos Juan que alguien Que tiene doscientos Trescientos mil dólares Porque le va muy bien Lo que hace Y es una manera De poder tener Un segundo ingreso Por eso vendimos muy bien La birra bar este año Pero Generalmente Somos generadores De empleos productivos Y hoy estamos esperanzados De que vuelva Al mercado interno Nosotros vivimos Del mercado interno No del mercado internacional Nosotros queremos seducir Del mercado interno Que es el mercado De la esquina Donde va la doña norma A comprar Porque nosotros Vendemos medialunas Zapatos Café Y para nosotros Es importante Que el consumidor Tenga poder adquisitivo Para comprar Así que estamos Muy esperanzados En los nuevos procesos De verdad En las nuevas decisiones De gobierno Y esto lo decimos Y bueno Esperemos que cumpla ¿No? Bueno Uno siempre Le da una luna de miel Y una chance A la democracia ¿No? Es decir La mayoría Los votó Buenísimo Genial Que tengamos democracia ¿No? Porque sabemos un poco O sea Es nueva la democracia Todavía Aunque tenga 40 años O va a cumplir Debe tener 36 hoy Y para nosotros Es muy importante Que aprendamos Y que creemos Que vienen tiempos mejores Y preferimos creer eso De verdad Sí Hay que ser optimista Sí Pero con fundamento ¿No? Es como un optimismo inteligente Una esperanza inteligente No es una esperanza vacía De que el próximo semestre Porque sí No Por las medidas Que se están tomando ¿No? Si se cuida el bolsillo De la gente La gente va a tener Para comprar pan Para comprar pizza Si nosotros vivimos de eso Y ahí ¿Qué tenés Generalmente Entre la balanza En tu consultora Es más de productos Más de servicios O sea El tema Mirá Nosotros nacimos Por desgracia En la crisis del 2000 ¿No? Del 2001 Del 99 Para hacerte más preciso Y siempre nos conocieron Como esos que venden Muchas franquicias De productos gastronómicos Si viste Desarrollamos Como te decía Peter Hawk Dog Bebel Al Abuelo Fabrica de pizza Son Empanada Morita Todas las empresas Que crecieron Atrás estamos nosotros La gente no tiene Por qué saberlo De hecho uno compra En las franquicias Una o dos veces por día Y no lo sabe Esto es así Entonces Somos muy fuertes en eso Pero nos gustan mucho Los textiles Y los servicios Hoy tenemos una empresa Pierre Caston Que la conocimos Era muy chica Hoy está en 16 países Es un diseñador Muy joven argentino Que vendemos Pequeñas industrias Son franquicias industriales Donde damos Moldes a la gente La gente en su casa En su pequeño galpón En los moldes Hace baldosas Revestimientos Placas de antihumedad Lo estamos exportando A 16 países De Latinoamérica Hoy estamos ahí Vendiendo también Sub franquicias De esto Hacemos ese trabajo Y es una franquicia Que no es astronómica Es de servicio De la construcción Por ejemplo Y estamos vendiendo Nuestra propia franquicia Vendimos una en Córdoba Ahora el año que viene Nos vamos a dedicar A venderla En toda Latinoamérica O sea Hacemos eso O sea Hacemos crecer las marcas A través del sistema De franquicias Que es el 2,5% Del PBI argentino No es broma De hecho El sistema de franquicias Emplea más de 220.000 Personas directas Más que toda la industria Automotriz Por ejemplo En Brasil Es el 5% Del PBI Entonces La asociación De franquicias De Brasil Es mucho más importante Que la industria industrial De Brasil Que es poderosa O sea Hay que empezar A mirar el sistema De franquicias Porque Va en crecimiento Creemos que acaba Terminar siendo El 7% O sea Hoy somos el 2,5% Imaginate todo lo que vamos a crecer Y de servicios profesionales Que tenés Servicios profesionales Por ejemplo Médicos que son Cirujanos plásticos Doctor Beauty Que está muy bueno Las operaciones Más complejas Las hacen ellos Pero por ejemplo Un botox Eso lo puede hacer Con un médico Que es contratado Por el franquiciado Y también Servicios de estética De uñas Peluquerías Espero no olvidarme Fumigaciones Por ejemplo Ah mirá que bueno Es raro Viste Vender una cosa De fumigaciones Pero es muy rentable Todos sabemos Que las fumigaciones Son obligatorias Y hay mucho mercado Y no hay empresas Grandes de esos Entonces son Generalmente pequeñas Pymes Que lo hacen Como pueden En distintas calidades Muy buenas Mini emprendedor Una, dos personas Tres Empiezan un amigo Con la camionetita Un buen negocio Atenti Un buen negocio Háganlo Empiecen de cero Porque hay mucho mercado Para eso Bueno Es una marca Que sabe Obviamente Y todo eso Y tenés el know-how El paraguas de la marca Que te enseña de entrada El saber cómo Vos sabés que los procedimientos Que la experiencia La práctica teorizada Y escrita Y después llevada a la praxis Es importante Te permite sobrevivir El primer año Bien Porque a veces Cuando uno Yo siempre digo No te metas en un negocio Que no sabés Buscate un socio que sepa Comprar know-how Pero Pero es muy difícil Cuando tenés que Abrir un negocio No sabés Te vas a tardar un año En aprender Y vas a tener un año Perdiendo plata Te va a costar llegar Al punto de equilibrio ¿Sabes algo que tengas Mucha espalda? Comprate una franquicia Sí Vamos a Tenemos una pregunta Que nunca hicimos En este programa Mentira La pregunta generadora Yo te voy a comprometer En esta pregunta Que Muy seria A ver ¿Qué es ser emprendedor Para vos? Y si la llama emprendedora Se apaga alguna vez Ser emprendedor Es ser libre Es ser una persona completa Es realizar tu propio sueño Aquel que no es emprendedor Está O que no tiene Sus sueños claros Está condenado A emprender para los demás Para trabajar Para el sueño De los demás Y la llama Existe desde antes De nacer Los hindúes dicen Que el alma Es una llama Que nunca se apaga Y que nunca nació Y nunca va a morir Y tenemos En el alma Todos somos emprendedores A veces Nuestra educación El empleadismo Distintas Paráctimas limitantes Mandatos No es que apagan la llama La minimizan Está ahí Hay que soplar La brasa Pero siempre va a estar No se termina nunca Algunos lo tienen Más prendidas que otras Pero es como decía Galeano Viste A ver La ventaja que tiene Es que uno Y por nuestros trabajos Y te incluyo Juan Uno Es como una vela Viste La vela prende otra vela Pero no pierde energía La vela que prende otra vela Mantiene Es decir Es una llama Que no se acaba Y que está bueno Promoverla Hagamos unos negocios juntos O sea Nosotros promovimos El emprendedurismo Porque creemos Que el ser humano Y somos coach Tiene que ser La mayor posibilidad posible Y fue emprendedor El de las cavernas Mujeres y hombres Fueron emprendedores Todos Los grandes inventores Nuestros padres A tener un hijo Es un emprendedor Es decir Ser emprendedor Es ser libre Y ser completo Muchísimas gracias No de nada Completo Completo La llama latente O manifiesta Está muy bueno Si la tenés latente Hay que avivarla Como para que salga de vos Y igualmente Como bien lo sabrás Como generan autoempleo Que también es brutal Está buenísimo Como colaboran con el país Nos gusta mucho Hace poquito hablábamos También con el dueño De una compañía Dicíamos Y bueno Y a veces No te toca ser independiente Y te toca ser empleado Y lo lindo es también Tratar de ser lo mejor Y la mejor versión posible tuya El mejor médico El mejor carnicero El mejor enfermero El mejor barrendero O sea Siempre tratar de Yo también trabajé Desde muy chico Y he trabajado de jardinero De motomensaje Trabajé de un montón de cosas Pero siempre quería ser el mejor En lo que hacía Heladero O sea yo hacía helados Y quería ser el que mejor Y que más helados hacía Y el que más vendía Cadete de un estudio contable Y hasta le conseguía clientes Al contador Y se ponía re contento Entonces digo Era Viste como decís Tratar siempre de ser De lo que te toca En la vida Ser el mejor A veces lo elegís A veces no Pero bueno A veces una necesidad También te lleva A determinados rumbos Pero me parece que Y me encanta Lo que ustedes promueven Porque El mito de la franquicia Que es Impagable Que no se llega nunca Y que todo Y que realmente El que se ocupa Y el que la ocupa El que adquiere una franquicia Puede generar autoempleo Y tantos puestos de trabajo Como acabas de describir La verdad que Es muy bueno Tal cual Es decir Uno tiene que liderar Su propia vida Liderar su propia vida A vos te tocó Ser empleado bancario Bueno Ser lo mejor En función de vos mismo No en función del otro No competir con tu compañero Competir con vos mismo Ser mejor este día Que el anterior Aprende más Pensá como dueño Dueño de tu propio proyecto O sea Ahí tu proyecto Tu emprendimiento Es tu carrera Y tenés que ser La mejor posibilidad posible Como padre Como amigo Como hijo Como contador Como bancario Como colectivero O sea No nacimos para la mediocridad La naturaleza nació Para ser la mayor posibilidad posible Y es un mandato Que me parece Que tenemos que estar A la altura de las circunstancias Nosotros Creo No sé si merecimos o no La vida O todas las cosas Que tenemos este cuerpo Los padres que tuvimos El país que tenemos Creo que son regalos Que tenemos que estar A la altura de las circunstancias Y no ser mediocre Bueno Excelente Contanos Cómo se conecta La gente con vos Cualquier empresario Que está escuchando Diga La verdad que No había pensado nunca En desarrollar una franquicia Y tal vez puedo Porque tengo proceso Tengo esto Tengo lo otro Todo lo que fuimos hablando hoy Tipo rompecabezas Se generó Le generó una inquietud a alguien Cómo te ubican Cómo los ubican Tirame todos los medios Las marcas Lo que vos quieras Somos libres de hablar Lo que quieras Muchas gracias Es la mejor pregunta Que me hiciste hasta ahora Es la única que venía a buscar En realidad Vamos todavía Nosotros somos Franquiciasquecrecen.com Entrás a nuestra página Mandás un mail Mirás nuestros videos Buscanos Franquiciasquecrecen.com Nos encontrarás fácilmente Y el que quiera comunicarse Lo va a poder hacer fácilmente Hoy Las redes La multiplicidad De posibilidades de contacto Son millones Así que Es bastante sencillo El que quiere puede Buenísimo Y contame un poquito Estabas de jurado No sé si era de ustedes El programa O estabas de jurado En el programa De la ¿Cómo era la jaula? Sí, la jaula de negocios La jaula de negocios Sí, estamos de jurado ahí Divino el programa Es real Es así La gente va Presenta su emprendimiento Y cede 20-30% De su emprendimiento De su empresa A cambio de 100.000 200.000 300.000 dólares 500.000 dólares Los jurados Somos inversores Y si nos gusta Invertimos Claro Y tiene que pasar Ciertos niveles Un programa Que hace Juan Antón Que es un productor De televisión Impresionante Que lo está haciendo Muy bien en Chile Le está yendo Y ahora abre Miami Le está yendo muy bien Estados Unidos Es un formato argentino Que en Chile Es un boom Este año Y esto es una premisa No sé si Juan Lo quiere contar o no Debería contarlo él Pero bueno Está abriendo Miami Y se va a ver en todo el mundo Se llama la jaula De negocios No, sí La jaula Y me tocó Primero hacer una columna Porque todo terminaba En franquicias Y querían Alguien que sepa Y nos buscaron a nosotros Y tuvimos que aprender Para hacerlo Y después Como jurado Y una experiencia Que la verdad Que estuvo buenísima Nos encantó Porque El programa es real Y es muy bueno Hay que verlo Porque hay A24 creo que sale Los sábados Vale la pena verlo Sí, sí He visto casos ¿Te gusta? Sí, aparte me gustó Y a veces sigo También algunos internacionales El tanque de tiburones Que hacen en Colombia Sí, sí Es un formato Que son formatos Que me interesa Y siempre esto De que si son reales La verdad que está buenísimo Es real, sí A los programas Les cuento a la gente La televisión no es real Es televisión Por más reality que sea Hay que producirlo Bueno, los que sabemos Algo de medios Saben de lo que estamos hablando Pero este es un programa Que si bien está producido Y todo eso Las impresiones son reales Y los negocios son reales Bueno, nosotros Nosotros, por ejemplo Tenemos un excelente productor Que es Tincho de Estefano Que nos trajo a Daniel Pero todo lo que estamos hablando Fue improvisado Y es un genio hablando Y no todas Las personas Que nos visitan Tienen la ductilidad Y la facilidad Porque él es profesional O sea, sos coach Todo Y te has hecho Bien de abajo Como nos explicaste Entonces está buenísimo Que con una larga trayectoria Nos hayas contado Todo tan claro Y tan didáctico Incluso Que eso da herramientas A pesar de mi juventud ¿No? Ya, pero ya Pero ya estás rozando Los 30 Sí, sí 28 Bueno, pero bueno Ya me voy a asumir Y voy a cumplir 29 de una vez Porque yo estoy repitiendo Mucho me parece Muy bueno Ustedes están ubicados en Estamos ahí En Puerto Madero Detrás de la Casa Rosada Mirando todo A ver qué hacen Sí Y estamos ahí Hay un lugar Muy interesante Porque nosotros Cometimos un error Durante muchos años Juan Nosotros Teníamos una oficina Muy pequeña En Palermo ¿Viste? Y a veces vino un cliente Y me dice Mira Yo te vine a ver a vos Nos encanta lo que hacen Pero no me gustó tu oficina La verdad es que al final Terminé contratando Otro consultor Que tenía una oficina Enfrente de los Belijos Que estaba buenísima Que ni siquiera La suba alquilaba La oficina No importa Y nosotros decíamos No, pero nosotros Somos los mismos En Palermo En Devoto En Los Más de Zamora O en un bar O en un bar Claro Pero la gente No lo puede saber En una entrevista Y de verdad Que nos mudamos A Puerto Madero Y nos empezó a ir mejor Porque la gente dice No, esto está en Puerto Madero Que está bueno Estaba frente Del puente de la mujer Y ahora alquilamos Una oficina más grande Y somos más Y eso está bueno Porque la gente Hace operaciones Y es un lugar Relativamente seguro Más allá de las eventualidades Que suceden Que todos sabemos Increíble Pero bueno Convengamos que En contexto Es un lugar seguro Y nos va muy bien Ahí estamos En Puerto Madero Tranquilos Justo atrás de Casa Rosada Miramos todo Claro Desde ahí Pero hoy Uno está físicamente ahí Y obviamente Estamos En México también Que nos costó un montón Hace tres años que estamos México es Tremendo para un argentino Cuesta mucho Estar en México Ahora le apuntamos a Brasil Poner nuestra propia oficina allá Creo que nos va a llevar Tres años A acomodarnos Pero bueno Vamos a ver qué pasa Vamos por más Sí, vamos Pero bueno El partido no está ganado Hay que jugarlo No has ganado nada todavía No, no, no Pero bueno Genial Ya, mirá Se nos voló La hora del programa El tiempo Como digo Siempre es tirano Pero te quería hacer Un regalito Un par de kilos De helado de Daniel Oh, me encanta Un día le pregunté Al dueño Daniel Daniel La fiesta Lo tuvimos Lo tuvimos acá Sí, divino Es la hija Son trabajadores Daniel ¿Dónde está el secreto De tu éxito? Porque son muy exitosos Más allá de que el nombre Está muy bien puesto Me dijo No, yo tendría que saber Usted que son consultores No, bueno Está bien Lo pasó Daniel No, no, no Sí, sí Hace muy bien Creador de helado Creador de helado Creó sabores Del súper dulce leche Lo inventó Daniel Es un capo Y tiene muchas sucursales Sí, le va muy bien Es especialista en esto Sí, nosotros lo vemos Vemos todo Le va muy bien Hace las cosas bien Trabaja en serio Y eso al final A la larga Trae el éxito Sos honrado Y trabajás en serio Los resultados se te dan Bueno, la verdad Dani Muchísimas gracias También Perdón, Dani No, no, Dani Dani para los amigos Muchísimas gracias Y bueno Nos tenemos que despedir Lamentablemente Y bueno Y creo que vamos a decir Hasta el año que viene Como dije anteriormente No ocultamos Que vamos a emitir 24-31 Un recopilado De todas las De las entrevistas Que hemos tenido Que están muy buenas Creo que están muy buenas Y aportan muchísimas herramientas Así que Solamente Y simplemente Despedirnos Hasta el año que viene En vivo Obviamente Enero Seguimos Febrero Y ya renovamos Con los Marvazos Así que seguimos Muchísimas gracias A la familia Muchísimas gracias A Emi Mi socio Muchísimas gracias A los amigos A los que han venido A todos los invitados A Claudio de Estefano Tincho Javi Muchísimas gracias A los hermanos Marvazos Que nos abrieron Y nos dieron este espacio En su casa Que ya es nuestra A los que nos acompañan Cañón A Daniel Y a otros A Electricidad de un Bosco Que siempre estuvo presente Y siempre nos acompaña Y ya es la cábala Creo que dije Claudio de Estefano Si no por las dudas Lo repito A Claudio Que es un genio Que fue el que nos permitió Con Marcelo Darrey Hacer todo esto Así que Muchísimas gracias Nos seguimos viendo Y escuchando En generadores.tv En nuestro portal Y bueno Será hasta el año que viene Un gran abrazo para todos Y que terminemos El año en paz ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.